Fíjense, no puedes comer enlatados, no puedes comer embutidos, no puedes comer, o sea, azúcar, refrescos. Todas esas cosas no las debes de comer, gancitos, pancakes, dulces, todas esas cosas no las puedes comer, porque si te comes eso, va a estar bien amargado. Entre más dulce comas, más amargado te pones, ¿ok? Digo, para que sepan.